There's a new world coming And it's just around the bend Sígueme, quiero enseñarte algo Pero prométeme que no huirás There's a new world coming Por favor, dame la cuerda a la cintura And it's just around the bend No la sueltes, ¿eh? Oye, ¿qué pasa? Te presentaré a los demás Jake, justo a tiempo Miss Peregrine es todo un placer Es invisible Claro, somos lo que se conoce como peculiares Se trata de un gen recesivo hereditario El aire es mi peculiaridad Como nuestras facultades no encajan en el mundo exterior Vivimos en lugares como este Nos protegemos generando bucles en el tiempo Los bucles guardan las últimas 24 horas Reinicia el bucle y puedes quedarte aquí para siempre Eres de los nuestros desde que naciste Es hora de que descubras lo que puedes hacer Yo soy un chico normal No, no lo eres Naciste para protegernos ¿De qué? De los huecos Llevan siglos persiguiéndonos por nuestros poderes Te aseguro que vendremos Tienes la oportunidad de hacer algo que lo cambie todo Prométeme una cosa, Jake Que cuidarás de ellos Lo prometo Mi padre me dijo que ya está todo descubierto Todo no, Jake ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!